El número de tanques y vehículos blindados El número de aviones y helicópteros Y el número de embarcaciones navales A cada componente se le asignó un peso antes de una puntuación global para cada país Lo que después de los cálculos resultó en una lista con los 10 ejércitos más poderosos del mundo 10. Reino Unido El ejército británico posee más de 200.000 efectivos en las tres ramas del servicio La marina, el ejército y la fuerza aérea El Reino Unido cuenta con un presupuesto de defensa de casi 58.000 millones de dólares anuales De las 10 principales potencias militares Tiene el menor número de miembros en servicio activo Pero uno de los mayores presupuestos Con cerca de 1.800 aviones y helicópteros Y más de 5.500 tanques y vehículos blindados Es una fuerza viable y un aliado firme de Estados Unidos 9. Pakistán El ejército de Pakistán fue fundado en 1947 y se compone de tres ramas en servicio Lo mantiene una fuerza de más de 600.000 personas que se han ofrecido como voluntarios para el servicio Los militares pakistaníes tienen lazos estrechos con los militares de los Estados Unidos y China Con un presupuesto de defensa de poco más de 5.000 millones de dólares Que es el presupuesto más pequeño de las 10 principales potencias militares Pero todavía muy superior a muchos presupuestos de defensa de todo el mundo Mientras que está a la par con el Reino Unido con embarcaciones navales Pakistán cuenta con varios cientos de aviones y helicópteros Y más de 9.000 tanques y vehículos blindados 8. Irán El moderno ejército iraní se fundó en 1923 y actualmente cuenta con más de medio millón de miembros activos Con un presupuesto de defensa de poco más de 10.000 millones de dólares Irán tiene un ejército formidable Cuenta con más equipo naval que los Estados Unidos y el Reino Unido juntos Y sorprendentemente está cerca del mismo número de aviones y helicópteros de China Que tiene un tamaño mucho mayor en fuerza y presupuesto de defensa 7. Francia Mientras que Francia no necesariamente tienen la reputación de una superpotencia militar Las cifras la muestran de manera diferente Incluso si su actitud percibida en todo el mundo es pacifista Francia cuenta con una masa de más de 360.000 elementos en todo el ejército La marina, la fuerza aérea y las ramas paramilitares Con un presupuesto de más de 58.000 millones de dólares El cuarto en la lista de presupuestos Apenas por detrás de los Estados Unidos, China y Rusia Aunque posee el menor número de aviones y helicópteros que cualquier otro poder militar en la lista 6. Turquía El ejército turco data de hace más de 2.000 años Aunque las ramas militares modernas se fundaron en 1920 Con una fuerza de combate de más de 600.000 elementos Y un presupuesto de cerca de 19.000 millones de dólares Se consolida como una de las 10 potencias militares del mundo Ocupa el cuarto lugar en la lista de tanques y vehículos blindados Con estimaciones de poco más de 11.000 Con muy pocas excepciones El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos varones A partir de los 20 años Contribuyendo con el gigantesco tamaño de su ejército 5. Corea del Norte El grueso del ejército popular de Corea del Norte incluye 5 ramas de servicio Fuerza terrestre, marina, fuerza aérea, operaciones especiales y la fuerza de misiles estratégicos Su ejército es bastante grande, con más de un millón de miembros en activo En combinación con la impresionante fuerza de reserva de más de 8 millones de habitantes Tiene el mayor ejército del mundo Gracias a su vecino del sur, las tensiones siempre han estado al máximo Debido a la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur Esto también lo hace un enemigo conocido de los Estados Unidos Corea del Norte no es ajeno a proferir amenazas contra otros países Incluyendo con el uso de sus armas nucleares y químicas 4. India El ejército indio tiene más de un millón de efectivos a través de 4 ramas y unidades paramilitares Es una fuerza que opera totalmente por voluntarios con un presupuesto de más de 44 mil millones de dólares Mientras que sus aviones y helicópteros, así como el número de tanques y vehículos blindados Lo posicionan sólidamente en la mitad de la lista, tiene la menor flota naval de los 10 primeros Se estima que India también tiene más de 80 cabezas nucleares en su poder 3. Rusia La fuerza rusa actual fue fundada en el año 1992 Sin embargo, Rusia tiene una historia militar que data ya del 863 Todos los ciudadanos varones entre las edades de 18 y 27 están obligados a realizar el servicio militar por un periodo de 12 meses Hay algunas excepciones, como ser estudiante o el padre de dos o más hijos Actualmente Rusia cuenta con más de 1,2 millones de miembros militares en servicio activo y opera bajo un presupuesto de más de 64 mil millones de dólares Es superado en gasto militar sólo por China y los Estados Unidos Es de notar que tenga más del doble del número de aviones y helicópteros que China Aunque China lo duplica el número de tanques y vehículos blindados Rusia también tiene el mayor número de cabezas nucleares en el mundo, aunque no las más activas 2. China El Ejército Popular de Liberación China fue fundado en 1927 y tiene la mayor fuerza en servicio activo en el mundo Con casi 2,3 millones de elementos Tiene el segundo mayor presupuesto de defensa de más de 129 mil millones de dólares También es conocido por albergar armas nucleares con estimaciones aproximadas de unas 240 en todo el país A pesar de que técnicamente es un requisito hacer el servicio militar El Ejército Chino nunca ha tenido un problema con mantener una gran fuerza de base de puros voluntarios Por lo tanto, un sistema de reclutamiento obligatorio no está actualmente en vigor 1. Estados Unidos El Ejército de Estados Unidos tiene una larga historia que se remonta a 1775 Con más de 1,4 millones de elementos en servicio activo Tiene la segunda mayor fuerza de elementos servicio, solo por detrás de China Sin embargo, el presupuesto de defensa es lo que realmente diferencia a los Estados Unidos De todos los demás países de la lista Con un presupuesto de más de 689 mil millones de dólares El presupuesto supera a todos los demás presupuestos militares en esta lista Combinados por cerca de 300 mil millones de dólares Clasificados solo detrás de Rusia en el número total de ojivas Los Estados Unidos Tienen el mayor número de cabezas nucleares activas en el mundo Los Estados Unidos También poseen el mayor número de aviones y helicópteros Por mucho, con poco más de 21 mil y apenas bordea por delante de China En el número de tanques y vehículos blindados